Igualmente quiero destacar que esta investigación que adelanta el Ministerio Público se logró establecer que Roberto Antonio Espejo Camacho era quien financiaba estos vuelos. Los utilizaba para extraer oro del territorio nacional y comercializarlo de manera ilegal, como dije inicialmente, en este caso en República Dominicana. Otros destinos han sido Aruba, Curazao y Islas del Caribe como Trinidad, etc. Lo que explica entonces el dinero incautado. Ese dinero incautado, repito, aproximadamente casi 2 millones de dólares, fue producto de esta venta ilícita de nuestro oro que le pertenece a toda, vamos a decir así, la República, a toda la sociedad venezolana. De igual modo se logró determinar la vinculación del ciudadano César Leonel Díaz González, representante legal de la empresa Transporte Aero del Sur, que es dueña de dos de las aeronaves que eran utilizadas de manera habitual por los ciudadanos Michel, Enrique, Jerez Córdoba y Roberto Antonio Espejo Camacho, para viajar a República Dominicana a comercializar de manera ilegal el oro. Vean ustedes que este modo Jotterandi es similar al que usan los narcotraficantes para, repito, el tráfico de drogas. Se estableció que César Leonel Díaz González realizó también múltiples viajes hacia Isla del Caribe, destino considerado como parte de la ruta del contrabando del oro. Las investigaciones han demostrado que los investigados son representantes legales de múltiples empresas a nivel nacional. Siempre aparece la misma trama, tanto en hechos de corrupción como de narcotráfico. La instauración, la fundación de empresas de maletín para cometer esta fechoría. Igualmente, destacamos que todas estas empresas de maletín relacionadas entre sí, se desprende que han sido utilizadas para ser fachadas como, digamos, empresas de maletín para legitimar capitales obtenidos producto de este delito. Acciones emanadas por el Ministerio Público. Se han librado, como dije, siete órdenes de allanamiento, la incautación de cuatro aeronaves de uso privado que eran utilizadas por este grupo delictivo por esta mafia delictiva. Se ha solicitado orden de aprehensión en contra de César Leónel Díaz González, Roberto Antonio Espejo Camacho y seis venezolanos que están detenidos en República Dominicana que deben estar aquí en Venezuela pagando por este grave delito que tiene que ser la sanción ejemplar para que agarren mínimo todos aquellos que consideran o creen que pueden traficar con el oro venezolano, contrabandearlo y impunemente ganar estas riquezas de forma ilícita, repito, similar a como hacen los narcotraficantes.